Bueno, bienvenidos de nuevo chicos. Hoy es lunes, consultorio analógico con todos vosotros. Como ya sabéis, respondo preguntas de la gente de Patreon, que me manda consultas y yo les respondo con vídeos y espero que también ayude a gente que no está en Patreon, pero quizá quiera ser Patreons. Así que bueno, vamos allá. Hoy tenemos una pregunta por Ferran, que me ha hecho un par de preguntas, una de ellas sobre impresoras fotográficas, que no tengo mucha idea, así que me estoy enterando. Ferran, llegaré ahí. Y me pregunta que tiene el Epson Perfection V600, el escáner de foto, que todavía no tiene mucho hecho, pero que a priori le da buenos resultados y quieres saber si el escáner es bueno o está a tiempo de devolverlo. Ferran, te voy a contestar un poco lo que yo he vivido en mis propias carnes con los Epson. Los Epson, en general, todos los modelos son muy similares en cuanto a resultados. En una quedada nacional de formato medio en Albarracín hace muchos años, con el compañero Juan Carlos, que de hecho le voy a decir que ponga un comentario abajo, él hizo pruebas exhaustivas comparando su Epson, creo que era V750 o V700, con un Epson V550, que es el modelo anterior al que tú tienes, y notó que aún siendo un poco más lento el V550, los resultados eran idénticos. Y una cosa que tenéis que tener en cuenta con los escáneres de formato, bueno, de película de Epson, es que muchas veces las resoluciones que ellos te anuncian son interpoladas, no son reales. Así que no os dejéis llevar porque ponga que escanea no sé cuántos puntos por tal, porque esas resoluciones a veces son interpoladas y no son las reales. Suelen tener una resolución nominal, que es la máxima, aparte que en general para compartir en redes y tal no necesita escanear lo más alto, ¿vale? Así que él me estaba preguntando sobre si estos escáneres o este escáner le va a dar la suficiente calidad para poder imprimir en casa, o imprimir en alguna tienda de fotografía o sitio especializado. Lo más complicado no es la resolución del escáner, sino la técnica del usuario, ¿vale? Los Epson tienen un problema, por ejemplo, con las máscaras de 35mm, que realmente la manera que sujetan la película, si la película está un poco curvada, no llega a aplanarla. Entonces hay unos dispositivos o unos sujetanegativos, portanegativos, de una marca que se llama Better Scanning, y lo pongo aquí debajo para que lo podáis encontrar en internet, que venden tanto los soportes como cristal anti-Newton para ponerlo encima de la película y aplanar esa curva que puede tener. Con eso podéis conseguir resultados mucho mejores, y yo no lo he probado físicamente, pero sé de gente que los ha usado y están muy contentos con ello. Yo con el Epson recomiendo, por ejemplo, sobre todo los rollos de 120mm, milímetros, 120mm, formato medio, que suelen estar más planitos y los portanegativos de Epson funcionan bastante bien con los de 120mm. También vende Better Scanning el cristal anti-Newton para poner encima de la película y mantenerlo más plano. Otra técnica que usa alguna gente es poner la película encima del escáner directamente, lo que pasa que puede llegar a crear anillos de Newton, que son como unos circulitos así, que parecen como que han llegado los ovnis a tus negativos. Pero sí, la técnica es mucho más importante a veces que este escáner. Este escáner está muy bien, puedes conseguir resultados súper decentes, de hecho hay gente en YouTube que está haciendo vídeos con resultados increíbles, os recomiendo mucho mirar el canal de Nick Carver, que dispara gran formato y panorámicas de formato medio, 6x17 y cosas así, y escanea con un Epson e imprime a tamaños bestiales. De hecho, uno de sus vídeos más populares es una impresión enorme sobre el Epson. Tiene comparativas de escáneres de tambor contra el Epson, etc. Así que el escáner no está mal, los hay mejores, pero suelen ser mucho más caros, y de hecho él comenta que no es rico. Yo tampoco soy rico, así que tampoco me voy a comprar un imacón para mis fotos. Pero el Epson, bien utilizado, funciona muy bien. Así que yo te recomiendo eso, mirar tutoriales, yo no tengo ninguno, hay algunos en internet, sobre todo en habla inglesa, pero podéis encontrar que quizás simplemente visualmente viendo el vídeo podéis entender lo que está haciendo. Yo intentaré hacer algún vídeo, no es lo que más me guste a mí escanear, pero intentaré haceros algún vídeo con recomendaciones a la hora de cómo se escanea y cómo conseguir los mejores resultados. También está claro que hay otros escáneres que funcionan bien, pero como decías tú, se van igual de presupuesto. Los Nikon CoolScan son geniales, para 35mm los dedicados son perfectos, el Pakon y los Nikon CoolScan. Para 120mm formato medio y 35mm los CoolScan 8000 y 9000, pero se van mucho de precio a día de hoy. Pero bueno, espero que esto te haya resuelto un poco las dudas. Yo me quedaría con el que tienes, Freddy, siempre tienes tiempo, o sea, Freddy, perdona, Ferran, tienes tiempo para luego más adelante cambiar a algo mejor si ves que te quedas limitado, pero no te pienses que es mal escáner, es mucho más complicado la técnica que la máquina. Así que con un poco de técnica y con mucho cuidado puedes conseguir resultados muy buenos. Sobre todo, una técnica que funciona muy bien es aplanar los negativos. Coged los negativos en sus hojas de archivo, los metéis en algún libro, le metéis un par de libros o enciclopedias encima, y eso lo dejas una semana, dos semanas, y te dejan los negativos muy planitos que se convierten mucho más fácil. ¿Por qué hablo de la planitud de la película? Porque los escáneres, como una cámara de fotos, tienen profundidad de campo muy limitada. Entonces cuando está escaneando están calibrados para una altura. Si ese negativo hace un arco, igual escanea muy bien el medio, pero la parte superior del arco o la inferior no la escanea bien y sale con poca nitidez. Así que ese es un problema muy común cuando se escanean negativos con escáneres de este estilo. Por eso los de tambor van pegados a un tambor, o los de falso tambor, como los de Hasselblad, hacen ese falso tambor y escanean con la curvatura que siempre es perfecta. O casi siempre debería ser perfecta. Así que nada, eso ha sido el consultorio analógico de hoy. Espero que te haya resuelto algo, Ferran. Aquellos que quieran mandar más preguntas, ya sabéis, a través de Patreon, os metéis, me mandáis unas preguntas, y yo haré todo lo posible para contestaros en un vídeo en Youtube los lunes. Así que nada, gracias por ver el vídeo. Y ya sabéis, acordaros de suscribiros, compartir si os parece interesante, o lo que veáis, dejar un comentario abajo que también está muy bien. Nada, gracias y hasta la próxima. Adiós.